Que permanezca la tierra, que estén en pie los hombres. El cartel sobre Tepoztlán está ahí listo porque tenemos varios eventos los cuales estamos promoviendo durante este fin de semana. El primero que quiero invitarles es al Congreso Mexicano de Estomatología Institucional que es en el Centro Médico Nacional siglo XXI del 24 al 26 de junio. Es la semana que entra y iniciamos a partir del miércoles, así que no se lo pierda. Es una oportunidad para que los terapeutas y médicos alópatas puedan conocer un poquito más sobre la medicina integrativa. Temas importantísimos que están compartiéndose durante este Congreso. Es un Congreso Nacional y para ir rápido en términos de los temas que se van a presentar, ahí le va, son por ejemplo las aplicaciones de la medicina alternativa y complementaria, la medicina tradicional y las plantas sagradas impartidas por un servidor, el Reiki, la anatomía humana, la biodescodificación, la electroestimulación neuronal, la terapia de Huck, el taller de plasma, el taller de emoción, enfermedad y numerología, la homeopatía, aromaterapia, ozonoterapia, reflexología podal, farmacología, terapia neural y terminamos con risoterapia. Así que pues es una excelente oportunidad para que usted pueda participar con todos nosotros en una proximidad hacia la medicina integrativa. Y también a partir de mañana, mañana sábado 20, está el evento con el doctor Nida Chang, que lo tiene el Centro Himalaya y que por primera vez viene a México. Así que no se lo pierda porque es un experto con temas importantísimos sobre la salud en la medicina tibetana. Hay conferencias el viernes, mañana sábado 20, luego el 21, que es sábado y domingo, y luego del 25, que sería de jueves al 28, que sería de jueves a domingo en Teotihuacán, un retiro del yoga de los sueños. Así que es importantísimo que si usted quiere aproximarse a la medicina tibetana, el doctor Nida Chang Sang está facilitando estos aspectos de cómo curar con las manos, el yoga de los sueños, y también el mindfulness de la salud que imparte Eduardo Herrera mañana para abrir el evento. ¿Dónde va a ser todo esto? En el Club France, que está ubicado ahí en la colonia Florida, aquí en la Ciudad de México. Toda la información está en los botoncitos que hemos dejado en planeta2013.tv. Y después del corte, porque ahora los segmentos son más pequeñitos, yo le hablo sobre los dos eventos del equinoccio de otoño, más bien el equinoccio de verano, el solsticio de verano, que precisamente entra este fin de semana. Y bueno, qué mejor para todo esto que platiquemos con una excelente astróloga, porque hoy tenemos desde España a Sola Jimsa. Ella es terapeuta integrativa de vidas pasadas y sanación crística. Además es canalizadora, astróloga kármica, experta en técnicas de desarrollo personal y de apertura de conciencia. También es profesora de diversas técnicas terapéuticas, como lo son la teosofía, la canalización y otros temas de desarrollo espiritual. Ella estudia pedagogía, además es profesora de educación especial y logopedia. Así que pues es un placer, ya estuvimos conversando con ella en radio el miércoles pasado. Y ahora en televisión tenemos prácticamente todo el programa para charlar con ella con un tema bien interesante, que sería la psicoemoción, esta posibilidad de modificar nuestros patrones adquiridos y así modificar nuestro karma. Sol, muy buenos días para ti, muy buenas tardes hasta España. ¿Estás en Madrid? ¿Estás en Barcelona? ¿En qué ciudad estás? Hola, buenos días para vosotros. ¿Estás en Madrid? ¿Estás en Madrid? Yo soy madrileña. Ah, en Madrid, una ciudad hermosa. Me tocó estar por ahí en el 2012 con algunos amigos haciendo encuentros de espiritualidad. Y pues en verdad que es una zona, bueno toda Europa, pero en particular España, como que visita esta parte tan antigua incluso desde los romanos. Hay algunas murallas, algunos vestigios que nos apuntan incluso hace más de 2.500 años allá en Europa, porque en verdad que así como nuestras tierras, somos pueblos muy muy antiguos. Adelante y bienvenida. ¿Cómo te va? Pues muy bien, encantada de estar con vosotros de nuevo, ya que nos vimos hace nada, dos días. Y bueno, pues para comentar lo que queda es tanto de psicoemoción, porque habíamos comentado antes, ¿no? También del solsticio de verano, que viene bien, con un montón de energías, de movimiento y con gran fuerza. Muy bien, empecemos con la psicoemoción. Bueno, sabemos que hay una conectividad intrínseca entre nuestras características emocionales, con la parte psicológica y la parte bioquímica. Y ahí precisamente hay posibilidades de modificar todo esto a través de la psicología y la astrología kármica. Cuéntanos. Bueno, la psicoemoción en realidad es una técnica emocional, psicológico emocional, como dice la palabra, ¿no? Para poder identificar qué traemos tanto de herencia, que puede ser de padres, como puede ser de patrones adquiridos propios, pues por las experiencias de la vida, como inclusive de heridas anteriores. Entonces, eso es un poco, nos ayuda a poner en orden nuestro ámbito emocional para de esta manera hacer un borrado, una limpieza importante a nivel interno, a nivel inconsciente, y que eso luego nos facilite tanto nuestro día a día como nuestra salud física. Porque realmente la energía fluye primero del pensamiento, luego ese pensamiento genera la emoción, la emoción altera la energía y la energía es la que nos daña el cuerpo, ¿no? O sea, no nos lo daña, nos lo descompensa, sería la palabra. Exacto. Entonces, con psicoemoción lo que aprendemos es a poner un poquito de orden en ese pequeño caos emocional que a veces tenemos o traemos de herencia, y que de esta manera, pues como digo, nuestra vida sea más fácil. Guau, pues sí que es toda una disciplina que incorpora, pues además un mapa, porque me imagino que para trabajar esto necesitas conocer un poco el mapa astrológico de la persona. ¿Esto es así? Bueno, en algunos casos puedo tener una base. Para mí no es muy fácil, más fácil, digamos, no trabajar con la astrología como base, pero no en sí. Y realmente lo que yo necesito es que la persona conecte con su emoción, le ayudo a facilitar la conexión con su emoción, con lo que en ese momento le está generando el problema, que puede ser a lo mejor, pues no sé, una experiencia de infancia, una situación de padre o de madre, o puede ser, o sea, con padre o madre, o con un hermano, con una pareja, o inclusive, pues no sé, un duelo que no ha realizado por alguien que haya fallecido, o un caso que es muy poco conocido, pero que realmente da muchas alteraciones, es el síndrome del gemelo perdido. Es cuando personas que incluso no saben que han sido gemelos, y con lo primero que han conectado es con la pérdida de ese hermano que venía con él, ¿no? Puede ser gemelo o puede ser mellizo. Entonces, eso luego genera un estado emocional de tristeza, de sensación de abandono, de búsqueda constante de alguien que no sabes quién. O sea, es toda una indagación fuerte dentro de ese ámbito emocional, que, bueno, la persona le ayuda mucho a conocerse mejor. Claro. Y para entrar en el tema del karma, ¿cómo entendemos esta palabra que es un poco conocida como mal karma, buen karma? En realidad, ¿cómo podemos entender esta palabra? Que está sobre todo bajo los ámbitos de la filosofía de la India. Claro. A ver, desde mi punto de vista no existe eso de mal karma o buen karma. Ajá. Es como decir, mal camino o buen camino. Sí. ¿Hasta qué punto algo puede ser un mal camino? Si es algo que tú has elegido en un momento determinado, pues porque no has visto otra opción, ¿no? A ver, lo que existe es el karma. Y el karma quiere decir camino, el camino que seguimos en nuestras vidas, porque no es en una, es en nuestras vidas, y que en cada una de ellas hacemos lo mejor que sabemos en cada momento. Que a veces son decisiones erróneas o que nos llevan a situaciones difíciles, ¿vale? Pero en ese momento no veíamos otra opción. Entonces, lo que tenemos que aprender es a aceptar que la elección que se toma en cada momento es la que en ese momento estamos preparados a tomar. Por lo tanto, eso nos va a ayudar a aceptarnos también más, ¿no? Y a no tener tanto sentimiento de culpa o de no saber hacer las cosas o de maldad inclusive. Todo, no sé, un proceso muy duro a nivel inconsciente y emocional. E inclusive, pues permitir, ¿no?, que el entorno, que las personas que nos rodean sean familiares, ¿no?, pues nos condicionen también un desarrollo de una culpa, por ejemplo, ¿no? O de no saber hacer o de no ser capaces o no estar preparados cuando en realidad no es esa la realidad de la persona, quiero decir, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que aprender y lo que, en el camino hacia donde enfoco esta terapia, esta técnica, es precisamente a que la persona se conozca bien y se acepte como es, tanto de esta vida como lo que trae a las vidas. El concepto de karma como castigo, creo que también es un error aceptarlo así, ¿no? Porque en realidad no es ningún castigo. Nosotros, ante esas decisiones y esas situaciones de vida, hemos generado un patrón, un patrón conductual y un patrón de experiencias. Y esto luego, pues, en la siguiente vida, vamos, seguimos caminando en esa línea, ¿no? Pero no tiene tampoco más importancia a darle que la que cada uno le queramos dar, por supuesto, pero lo importante sería quitarle peso precisamente a esa densidad, a esa negación, a permitirnos hacer un camino ligero y aceptarnos como somos. Y entonces, como siempre digo, el final es que las personas nos liberemos de todo esto y caminemos ligero. Y ser más fácil. Gracias. Vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a comentar un poquito sobre cómo trabajas tus transformaciones, tus terapias y cómo podemos ponernos en contacto contigo. No se vayan, esto es Conciencia Planetaria. En Tlaxcala, en Hueso Cinco, en Tlaxcala, en Hueso Cinco, que...